Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. En el versículo que es quizás el más famoso del Evangelio, de la Biblia entera, es en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, Jesús nos dice el plan de amor que tiene Dios para el mundo. Él nos dice en ese versículo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y él continúa diciendo, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Esto es verdaderamente una buena noticia, un Evangelio. Dios desea que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y lo que nos impide experimentar esta vida en abundancia es el pecado. Entonces Dios ha proveído para nosotros el remedio para nuestros pecados, para nuestro pecado. Y el remedio es Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo único, a quien Él ha enviado el mundo, para que si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces podamos tener vida eterna, vida en abundancia en este mundo y vida eterna después de la muerte. El hecho de que Jesucristo ha venido al mundo necesariamente requiere de nosotros una respuesta. O vamos a creer en Él o vamos a ignorarlo. O vamos a simplemente oponernos a Él y decir que Jesús es un mentiroso. Tenemos que escoger, no podemos quedarnos en neutral. Tenemos que tomar una decisión en cuanto a la persona de Cristo y al misterio de Cristo. Yo te invito pues a que hoy pongas tu confianza en Él, que creas en Jesucristo, que creas no solamente que existió o que existe o que está vivo, pero que creas también todas las palabras que Él nos ha dicho, que como Él nos ha revelado el corazón de Dios por medio de su evangelio y por medio de sus enseñanzas. Vamos pues el día de hoy a confiar en Jesús, a creer en Jesús y a creerle a Jesús. Y día con día aprendamos un poco más acerca de sus enseñanzas para que podamos darle la obediencia de nuestra fe. La promesa de Dios para los que hacen la voluntad de Dios, la promesa de Cristo, es que nos va a dar vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios que creamos en su Hijo? Y si creemos en Jesús, vamos a tener esta vida y vida eterna. Nadie nos puede dar nada más que valga más que esto, la vida eterna. Entonces vamos a confiar en Cristo. Jesús, confío en ti.